La noche del lunes fue una noche feliz. Fue cerrado el boquete conocido como Caregato y ahora con la luz del día se ve así la zona. Un hecho que representa una nueva oportunidad en miles de campesinos. 250.000 familias ubicadas en la subregión de La Mojana, entre los departamentos de Bolívar y Sucre, que duraron dos años y medio sufriendo inundaciones por la filtración del río Cauca. A todos esos campesinos que perseveraron y aguantaron y hoy pueden regresar a sus hogares después de tres años, pasando trabajo, necesidades de estar desplazados del lugar de su origen. Son 11 los municipios que se beneficiarán con este cierre que se hizo con Megabolsas para unir los extremos del boquete sobre el costado izquierdo del río. Pueden volver a su sitio, volver a sus casas, volver a sembrar y seguir en ese propósito que tenemos todos, de que se convierta La Mojana en la despensa agrícola de Colombia. El paso siguiente, según las autoridades, es que se den las obras definitivas de recuperación ambiental integral de La Mojana. La Mojana